y ya estamos grabando el siguiente ¿este es nuestro caballo? le damos de comer otra vez y ahora lo acariciamos y ahora le cepillamos venga vamos a comer nosotros esto ¿no? ¿no comes? Arthur, ¿no comes o qué? bien y algo que de vida esto y y esto cojones ¿ha palmao? yo no he sido, ¿eh? no me jodas no me va a ser que, joder nos ve ahí al lado del cadáver y piensa que que somos nosotros hostia hostia un joven dios como chillan, ¿no? a ver, ¿qué te pasa? te ha querido ya un montón tranquilo quiere venir quiere venir no, ni de coña ni de coña no, ni de coña ¿qué? ahora, vamos pero pero, nada será más rápido y fácil con solo los dos más, Jon va calmer sin oír te dicho no es complicado bueno, no es el crimen pero estoy muy agradecido sabemos lo que estás nosaltará te traeré ¡qué? gracias gracias dos ay Dios a ver uy mierda perdón Marston es ella? Ah no, Marston es John Se refiere a cuántas veces vamos a tener que ir a salvarle No, 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 no No, 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 no... Estaba intentando saquearle, pero... ¿Hay que disparar desde aquí? Vale, eso es ligado. Lo cambio por... Por este. ¿Cómo era para hacer zoom? Ahora, joder. Elimina a los guardias. ¿No vas a hacer zoom? Joder. Lo dejamos aquí, ¿no? Prefiero este. Tranquilo. O sea, tranquila, joder. Oh, no. Oh, no. ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos a seguir! ¿Dónde está? ¿Ves él? No. ¡Vamos! 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 ¿Vamos a John Marsden? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está John Marsden? ¡No está en el detalle de trabajo! ¡Vamos! Ok. Bueno, supongo que vamos a traerlo juntos. ¡Vamos! 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 Vale, ahora mismo simplemente podemos avanzar hacia esto, así sin apuntar ni nada. Qué facilidad para dejar inconsciente a la gente, tío. A mí me pegan un porrazo así en la cabeza y, vamos, no sé, tiene que ser súper fuerte para dejarte cao. Pero despierto me quedo. Pues va a ser que sí. Pff, madre mía. Menudo puto problema nos hemos metido, compañeros. A ver cómo salimos de esta. Lo van a matar. ¿Tienes un minuto? Estoy contando. Uno, dos, tres. ¿Millican, es él? Sí, señor. ¿Tienes contando para mí? Tengo que hablar. Sí, señor. Por supuesto, señor. ¿De una o cuatro? Muy divertido. Deberíamos estar en 11 por ahora. 11, 12, 13. ¿Por qué? Tener信。 worried. ¿ ifo qué? Pues teIT. tu biocés. No, ¿por qué no? ¿Por ni nada? ¿No? Miguel? No, no más. ¿Qué? Hey, hey, John, what about you two? No, no funny business. Mr. Medican here will stop crying once and for all. Okay, today's the real lucky day. Let's go. It's not history. Let's clear these and make a run for it. What's that start? I'm too late to me. I'm free to stop it. I'm free to stop it. The autopuntado a veces dispara a quien le da la gana. Oh, perdón. Oh, my God. Estaba vivo ese. Sigue vivo. Pero, tío, te quedas mori. ¿Ya? A ver, aquí hay que irse ya. Toma, eso lo hemos matado de un tiro en el codo. No, 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 no. Vale, está hecho para cuando estén en caballo. Ah, no. Ups. No, no, no. No, no. ¡Vamos, John! ¡Ah, no, escolta! ¡Uy, estamos muertos, eh! ¡No! O sea, yo salvo a vosotros, pero ¿quién me salva a mí? ¡Hostia, desde aquí no me jodas! ¿Podemos matarle? Es que lo mejor es cargarse primero de los de arriba Sí, sí, pero aquí no matáis a nadie, eh O sea, mucho... Te cubrimos, pero, coño Matad gente, por favor Tío, el puto auto apuntado Joder ¿Qué me han dado? ¿Un frango tirador o qué? O sea, por matar a ese Nos bajan la reputación, ¿sabes? Sin embargo, matamos a toda esta gente Y nada, no pasa nada Joder, tío, que te mueras Corre, Arthur Corre, Arthur Y ahora por el campo Vamos a ver, me cago en Dios Come, Arthur, come Joder, tío Pero si estaba casi entero No entiendo Ahora no voy a matarlo Let's clear these Then make a rock ball Let's clear these Shut a bit Look out, there's no one coming out of the front gate Cover us Joder, let's move Si, se les marca Se les marca la cabeza Cuando usas el de DICE Se les marca en rojo la cabeza No sé por qué Me cago en vuestra puta madre Coño Cuenta que solo a mí A pegarle al resto Creo que voy a... Espérate, espérate ¿Qué coño haces, Arthur? Me cago en tus muertos Voy a intentar matar a los francotiradores Tendría que haber dejado... ¿Cómo que son francotiradores? Joder, tío Bien Vale, hemos matado ya Vamos, corre Madre mía Como se mueve esto Me cago en Dios Es que no te da tiempo tampoco a curarte, tío Joder No entiendo como al principio he sobrevivido tanto, tío No lo entiendo No lo entiendo, tío Como la primera vez No me han matado Joder Joder A ver Si que vivo Porque te mueras, hombre Uy, casi A ver si podemos cargarnos a esos de ahí arriba Perfecto, en tolsobar Joder, un tiro por Por enemigo, a tope ¿Te voy a curarme? ¿Veo a presar ahora? Come, come, come Arthur Come, que lo necesitamos Estás enfermo, me interesa Solo obtendrás beneficios al consumir una cantidad De... Corre Arthur A ver si llegamos a los A los bancales estos A los huecos Joder, tío, Dios El sistema ha apuntado y... Que lento es esto Me cago en la leche Arthur Escondete Ahí Joder, estamos muertos otra vez ¿En serio? Joder Joder Nos revientan, tío Venga, que no nos den Ah, no No, 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 no No me lo creo Dios, menuda mierda de parte, eh O sea, menuda puta basura de parte A ver, Arthur Todas las putas balas a la columna Perfecto Dios, tío A veces ¿Queréis matarlos? Y si no me van a fulminar Joder, por favor ¿Estás o qué a esto? Bien Bien, ahora sí Estamos tocadísimos, ¿sabes? Madre mía A ver si ahora en esta cobertura vamos mejor Tranquilo, tranquilo Que hay gente ahí Hay mucha gente aún Vamos a ver que ¿Pero que nos van a matar? O sea, te dicen Arthur Let's go Pues venga, vamos A ver A ver qué pasa Normal que grites, Arthur Si es que duele un montón Cubrámonos entre Joder ¿Y ya dejan de seguirnos? Joder Tú disparas mejor Está chupada que nos van a matar De un golpe ahora, ¿no? ¿Es cosa mía? ¿O se le ve más jodido a Arthur? Se le ve... Se le ve jodido No, no, no Vamos a ir Vamos a ir de aquí rápido Antes de la ley Se le ve a esto ¿Qué pasa en San Denis? ¿Está Abigail bien? Ella está bien Jack también Ella se acabó Cuando se le hagan a José José Eso todavía no parece real En algún momento Todos esos años Arthur Arthur Él estaba como... Como familia Sí, perdimos el joven Lenny también No No Qué maldita Y no ¿Y no nos... ¿Qué es lo que... 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 Accetamos. Parece que Mollie nos dejó, la mierda, así que ella también está muerta. ¡Jesús! Quizás te deberías de dejarme en el camino. Y... ...puedo te asegurar... ...Dudds no quería que nos rompecamos. Dijo que no era el momento correcto, así que... ¿Puedo ser el héroe y la bienvenida de tu imaginación? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No puedo parar de pensar en esto! En el banco, cuando me agarraron, él lo veía. Sentía casi como que tenía un momento para hacer algo, pero no. ¡Dudds no es el mismo mismo ahora mismo! Quizás no es quien pensábamos que él era. Creo que no tenemos que preocuparnos con quien es el favorito más. ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Porque ahora es maica? ¿O qué? Secuencia... ... 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 ¿Cómo se complica la causa, tío? ¡Dios bendito! Estás jodidísimo, campeón. ¡Arthur! ¡Arthur! Oh, sorry. ¿Estoy miles de camino? ¿Estás pensando de, uh... Eh, no sé. Dutch dijo que te dijo que él y Mike han ido a Annisburg. ¿Algo sobre el señor Cornwall? ¡Cornwall! Ok. Gracias, Mary Beth. ¡Madre mía! Mike Abel. ¡Ah, mira! Aquí es... Hay... Hay viaje rápido. Espera, ¿y cómo vamos de vida? Va, otra vez borracha la baba esta. Me alegro un montón, chaval. ¿Cómo se llama? ¿El pueblo cómo se llama? Vale, va a haber que ir a bata. Supongo que no... Puede que no haya viaje rápido hasta ahí. ¡Ay, el ojo! ¡Uf! Vamos, caballo. Vamos a ir al pueblo este. Hostia, estos son los... Estos son los que atacamos en la... En la cueva. Es que el sistema de huertura me parece lamentable. Totalmente lamentable. Y la velocidad de curarte... ¡Oh, fue! Me molesta mucho, tío Fracasar en estos putos eventos aleatorios Me jodo un montón Me jodo un montón, pero es que la jugabilidad es Horrible, tío Es una mierda Tío Es tan lento el personaje a la hora de moverse Es muy mejorable, tío La jugabilidad me saca de quicio, tío Cuando hace falta moverse rápido y tal Me parece malísima ¿Cómo? O sea, que quiero irme Quiero irme Joder, tío, de verdad Vamos Venga, otra vez Pues sí Era aleatorio Ay, de verdad Bye A ver qué pasa Ahora mismo, la verdad Lleva ya un tiempo Adiós, amigo No me interesan las misiones secundarias Llevan ya bastante tiempo Desde un tiempo ya está Dutch Apoyándose más en Maika Y Maika desde el principio No me cae nada bien Pero nada, 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 nada No me fío nada de él Mira, lo primero que vamos a hacer Va a ser Entrar aquí Para ver si podemos pagar nuestra A ver, campeón ¡No! Madre mía, tío Joder Me cago en la puta A ver Hola ¿Y qué voy a hacer ahora? Porque no viene policía Ah, si viene por ahí uno Joder Vamos a alejarnos un poco Que se pase Y pagar nuestra Joder No sé ni por qué le he dado Al gatillo derecho Pero le he dado al gatillo derecho Vamos Vamos Tienes correo Paquete sin abrir Hola Ah, sigue asustado ¿En serio? Pues nada ¿Qué coño que hacer entonces Ahora mismo? Si nos están buscando ¿En serio? ¿En serio hay que irse? ¿En serio hay que irse? No sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo hay que irse Tío Para que A ver Ya está Ya está Hay que dejarse un poco Y ya está Pagar recompensa Pagar recompensa Recibir Recibir correspondencia Recibir correspondencia Indicación del alcalde Llego hace nueve días Vale, creo que esto Llegamos un poco tarde Creo que es un poco tarde Lo que no sé ¿No me escuchas? Es como hablar De una mierda ¿Qué quieres que me haga? No quiero que te trabajes En esa mente No más ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale a volver a Stephen? ¿Eh? Estoy dando Para mi familia ¿No? ¿Tú bien? No No sé No sé ¿Cuál es un argumento? ¿Como Es un idioma Me encanta Y me odio Todos los días Me pido en su Es duro. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Micah. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Cornwall? ¿Son los federales? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Joder! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Oh, Arthur! ¿Dónde es? 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 Y si no me da la gana, ¿qué? Vale, los Convars son los federales, si no me equivoco. ¡Ah, no! Vale, los Convars son esos. Estos son los Milton, vale. ¡Ah! ¡Ah, no, no! The Law? I think we both know what you can do with your law! Find me, Dutch, Vanderland. Bring him here and leave the laws to them as need them. Good day, Sir. Come along, Mr. Ross, we have work to do. Mr. Dinsbury. Mr. Cornwell. Listen up, Dinsbury. ¿Qué es todo esto sobre las estrellas? Me compré en este minuto debido a la disminución. Y quiero que sea un saludo, no importa lo que sea el costo. Es los gastos. La gente piensa que... La gente piensa que el negocio no da dos figs sobre los sentimientos, señor. No dos figs. Es un noceso que nos trae una plaga en ambos nuestros hogares, señor. Quizás hay una plaga en tu hogares ya, señor Cornwall. ¿Qué quieres, señor? No estoy muy seguro de que todavía... Tu impudencia será tu noceso, señor. Ya estoy noceso. Incluso mi mejor amigo aquí piensa que piensa que soy malo. Y como este malo chico que estás hablando con... Mis sentimientos son malos. Me robaste, señor. Y lo robaste. Un mundo divertido. Te mostro a un crimenco de sopistad, señor. No hice nada así. Te mataste. Te mataste. Te robaste. Te robaste. La única diferencia que puedo ver es que elegí a quien me mataste y robaste, y tú destruirás todo en tu hogares. Me escuché aproximadamente suficiente. Te diré lo que. Y tú, dame este barco, $10,000, y un pasaje seguro de aquí, y te dejaré vivir. No haré ningún tipo de cosas. ¿Estás seguro? Joder, tío. Este es... Es... En fin. Se le ha ido la puta pinza. Pero la puta pinza. Pero la puta pinza. Se le ha ido la puta pinza a Dutch. Está como una puta cabra. Es como una puta cabra, tío. Alucinante. Se le ha ido la puta, se le ha ido la puta. Está claro que no, que no, que no iba a ser eso. Estaba clarísimo. Está como una puta cabra, tío. En serio. Puta marica de mierda. Quieren seguir siendo una banda de pistoleros y asesinos y ladrones y ya está. Es lo que quieren estos. Estos dos quieren esto. Dutch y Maika quieren eso. Simplemente seguir siendo asesinos y ladrones y ya está. No quieren mordearse a los nuevos tiempos. Que es lo que me da la sensación que quieren contar esto. El transcurso de la edad... De la época del oeste y tal. A la edad moderna. A la edad de... A una época distinta. Que te den por culo, hombre. Hago lo que me da la gana. Qué gente hay, tío. Esa es una cosa que me molesta también. El juego es muy realista y tal. Intenta ser realista. Pero estos tiroteos sobran. Sobran tantísimo tiroteo, ¿sabes? O sea... Duración. Sobra duración. Sobran personas en los tiroteos. No puede ser que haya como 30 o 40 policías en un sitio en el que no... ¿Sabes? No sé. En fin, de verdad. Se te ha ido de la puta cabeza. Ay, Dios mío. Paso de disparar. No sé, se me hace muy complicado disparar mientras tengo que escoger el caballo. Así que que moten ellos. Cuidado, chiquitos. ¿Estamos todos bien? Interesante social, Carl. No, no juegas malo y superior al mismo tiempo, Morgan. Todos sabíamos que, más o menos, Cornwall tenía que ir. Déjame ver esos libros. Hay más atención que no necesitamos. Parece que todo el mundo está cerrando en nosotros. ¡Dutch! No hay tiempo antes de encontrar donde estamos escondiendo ahora. Especialmente, nosotros no estamos escondiendo ahora. Solo necesitas una distracción. Puedes comprarle un tiempo. Parece que la compañía de Cornwall ha aprobado un contrato con el ejército. Y también están moviendo dinamita desde... bueno, las minas de Annesburgo a San Doni para revivir. Y hay bombas en su fábrica de olas. Tal vez hay un camino para traerlos de nuestras manos y obtener el dinero que necesitamos. Mica, ¡Vamos a ver este dinamita! ¡Vamos a ver Bill! ¡Arthur! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a necesitar mucho de eso! Y Mica, ¡Nos tenemos que hablar! ¡Vamos a descubrir algunas cosas! ¡Claro, boss! ¡Vamos a descubrir qué! El plan. ¡Vamos de aquí! ¡Nos ha cambiado! Esto va muy mal, compañeros. Esto va muy mal. Aunque vayan... ияh... Fcken d staffing. ¡No! ¡No... ¡No! No tengo nada de esto. Maika, referendo... Reverendo, aquí está más cerquita Venga, vamos Ah, este es el equipamiento Ah, coño ¿Cuánto tiempo llevamos del segundo vídeo?